Que la paz del niño Jesús recién nacido esté en cada una de las familias y personas que están siempre atentos a este y su programa el Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes 31 de diciembre, último día del año y día séptimo de la octava dentro de la Navidad, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios y todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan y se vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, pues ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor, gloria, honor a ti Señor Jesús. Nos encontramos nuevamente con el Evangelio que usualmente se proclama para el día, la misa del día de la festividad de Navidad. Esa que se celebra el 25 de Diciembre. Y que interesante es que al finalizar este año civil, nos encontremos con este Evangelio que nos habla de que el principio es Dios, el Verbo de Dios. Es interesante porque nos prepara para el principio de un nuevo año. Un nuevo año en el cual, tomando las palabras del evangelista San Juan, debemos de ponerlo tanto en la presencia de Jesús como en la presencia de María. Ya que siempre el primero de enero, primer día del año, es encomendado a Santa María, Madre de Dios. Reflexión que haremos para el día siguiente. Pero también ahora se nos invita a que, así como Dios es el principio de todo, así también en el principio del año que ya casi vamos a comenzar, vayamos nosotros poniendo nuestra vida en las manos del Señor. Y procurando que ese nuevo año que inicia, sea siempre en consonancia con la voluntad de Dios. Pero para eso también, en este último día del año, es bueno la reflexión y pensar cómo ha sido mi año para con Dios. Hacer esta reflexión de cómo ha sido mi encuentro con el Señor a lo largo de este año que está a punto de terminar. Y esto es importante para nosotros como cristianos, ya que este examen, esta evaluación de nuestro año nos permite ver hasta dónde ha llegado nuestro compromiso con el Señor. Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan mediocre ha sido. Y de esa manera poder ajustar nuestra vida para que se vaya convirtiendo poco a poco en lo que Dios espera y en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nuestra vida cristiana es una vida que está en constante progreso, en constante evolución, siempre para mejor, siempre para una mayor identidad, para una mayor identificación y fidelidad con Dios. Y por eso es que cada vez que nos encontramos en este final de año, no podemos en primer lugar más que darle gracias a Dios, pero también pedirle perdón a Dios por todas las faltas, las infidelidades y todas aquellas cosas que no hemos podido hacer como cristianos y que Dios nos ha exigido en todo momento. Dios es la luz y debemos de pensar cuántas veces nosotros no hemos sido capaces de dejar que esa luz brille, de dejar que esa luz nazca en nuestros corazones. Y por eso debemos de asumir en este último día del año ese examen que nos dé los propósitos, buenos propósitos que debemos de mantener para el siguiente año. En este último programa del Evangelio a tu alcance de este año 2021, queremos agradecer como equipo del canal católico NTV, tanto en Facebook como también en YouTube, a todos aquellos hermanos que han seguido siempre este programa, que han sido fieles en escucha del Evangelio a tu alcance. Un Evangelio que obviamente es para la gloria de Dios, es para que todas las personas se acerquen a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús y puedan tener ese encuentro. No nos queda más que agradecer su fidelidad a cada uno de ustedes y pedirle siempre que nos acompañen, que compartan estos Evangelios para que cada vez más personas puedan encontrarse con este Evangelio que está cada vez más al alcance de todas las personas. Muchísimas gracias y feliz año nuevo.